Los sembradores de antes decían que si la madre tierra nos alimenta, también nosotros debemos nutrirla. A lo largo del tiempo, los sembradores de la región han creado muchas maneras de alimentar la tierra. Don Sidronio nos platica su experiencia con los abonos naturales, la paciencia y el trabajo que le permiten mantener sus tierras fértiles y húmedas. Mucha juventud prefiere irse a trabajar a otro lado, al extranjero o aquí en parte de México, y no le echo muchas ganas al campo. Pero esto no es nuevo porque de antes nuestros abuelos se miraba como hacían que sus tierras les dieran mejor rendimiento, aunque diferente forma a veces de usar el abono orgánico, porque a veces que antes tenían que amarrar los animales, pongamos en una tierra que no la sembraban y iban cambiando los animales por semana, por semana, los cambiaban que fueran ahí dejando el abono. Y no hacían esto, como era que se hacen composta, se hacen cosas así, como el bocache y todo eso, pues no se hacían, pero de que con los abonos orgánicos ya era desde cuando, no, no más que como les menciono pues la juventud es la que ha perdido un poco esto. Y pues el hecho de usarlos no es este de ver el resultado de que hoy apliqué y ya voy a ver un buen resultado, ¿no? Esto hay que aplicarlo año con año y los mejores resultados se miran ya de tres años que más o menos que van aplicando, los tres, cuatro años la tierra es como ya se mejora. Ajá. Como les decía este Jerónimo, que ya se mira que la planta después de que deja de llover aguanta un poco ya, como que tiene humedad. Es por lo mismo, porque una tierra muerta, una tierra ya que no se siembra, una tierra ya dura, incluso está dura, dura la tierra que el agua no más resbala, llueve y se resbala el agua. Pero ya de dos, tres años que le van aplicando el abono orgánico, esa tierra se va haciendo más blandita, más blandita, agarra más humedad y es por eso que aguanta más ya, este, cuando ya no llueve aguanta más, está más húmeda todavía, deja de, se va secando pero muy lenta, ya no ha sido rápido, como cuando la tierra está dura, no tiene materia orgánica, pues se seca muy rápido. Entonces ya que de dos, tres años, cuatro años vaya uno aplicando, es una tierra más blandita y es cuando, pues nos rinde más también porque esa tierra ya está más preparada. Es una tierra nada más eso, porque, sí, porque muchos pensamos pues que con un año y ya estuvo, al otro año hay que sembrar no más así y no esto hay que ponerlo año por año, año por año. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!